Una pérdida de 950 millones a 995 millones de dólares para el trimestre terminado en agosto. En consecuencia, la empresa de JVIL, que en el asamble de equipos de BlackBerry, comenzó a dar de baja a trabajadores en una de sus plantas ubicadas aquí en Zopopan. Durante las últimas semanas, el Centro de Reflexión y Acción Laboral ha estado recibiendo a cientos de trabajadores de la empresa de JVIL que hemos sido separados de nuestras labores. Hasta el momento vemos más de 500 y se espera que la cifra aumente. Pues se nos dice adentro de la empresa que la planta va a cerrar completamente y no va a quedar ningún trabajador laburando. Lo que ha venido sucediendo al interior de la empresa son ciertas irregularidades en perjuicio del trabajador, tales como reducción en el voto del salario diario integrado. Esto no es correcto, no es, es prohibido por ley, no te deben de bajar el sueldo, compañero. Revisa tus nóminas. Ahí viene un apartado del salario diario integrado y otro de tu salario diario. Revísalas porque te lo redujeron más, les pediste con menor dinero, con menor cantidad de lo que te corresponde. También hay cambios de turno sin consideración de las situaciones familiares. No importa si soy otro trabajador y estoy estudiando, no importa si tengo a mis hijos, no importa si tengo a mis papás y los cuido en otro turno, la empresa no le importa, solo te cambia el turno, te cambia los horarios. Si tenía mi turno de ocho horas me lo cambia a doce horas o si descansaba el fin de semana me hacen trabajar los fines de semana. Me cambian también de planta. Si yo estoy laborando aquí a la planta de esta puesta de Maldepeñas, me mandan hasta la que estaba fuera de la ciudad y eso me hace mi recorrido más largo y me perjudica para mis acciones fuera de la empresa. Si los trabajadores no aceptan o no aceptan los cambios de turno o de planta, nos amenazan. Nos dicen que tenemos que firmar una renuncia voluntaria. Y entonces muchos compañeros pues están aceptando estas condiciones de la planta de alquisiología, lo que a Dios me permite que las mujeres causates sobre los grupos de一� plantas que las mujeres que no tiene colaborando en la febrilla. Si my thoughts en tu infamousidad y nosotros significa que la gente como las mujeres o me siguen sacan las reci describing que las m pascas que no muchos ar riflas y ciertamente... ENDEPEC up was tienen estas condiciones en r życie... Y Islam Esto Incluso Per做a Gracias. 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 Gracias.